Los ciudadanos brasileños están llamados a las urnas este fin de semana para elegir nuevo presidente. No obstante, el debate en la recta final de los comicios parece haber sumado una mayor incertidumbre a la ya frágil economía del país. Mientras Brasil lucha por dejar atrás la crisis económica, la comunidad empresarial sigue de cerca las próximas elecciones presidenciales. Las futuras incertidumbres ya han provocado la inestabilidad de la divisa y de los mercados bursátiles en las últimas semanas. Pero la cuestión a largo plazo es si el nuevo gobierno conseguirá que el país vuelva a la senda del crecimiento económico. Este economista jefe expone las principales expectativas de los agentes de mercado para alcanzar este objetivo. Un compromiso con la estabilidad económica manteniendo bajo control la inflación y los gastos del gobierno. Y el compromiso de mantener el tipo cambiario flotante e impulsar un programa de reforma. Por eso el mercado necesita saber si el próximo presidente dispondrá de un equipo independiente de economistas para hacer esto. O si por el contrario habrá mucha interferencia gubernamental. También si el próximo presidente tendrá el apoyo político necesario para sacar adelante la reforma del sistema de pensiones. Los dos candidatos principales creen que es necesario reformar el sistema de pensiones del país. Pero el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, y su partido de izquierda, con una fuerte base de sindicatos, se han mostrado reacios a comprometerse con medidas específicas como, por ejemplo, establecer la edad mínima de jubilación. Entre los agentes de mercado hay una clara preferencia por el candidato de extrema derecha, el excapital de la Armada, Jair Bolsonaro. Esto se debe principalmente a que su asesor principal, Paulo Guedes, es un economista a favor del mercado. Bolsonaro a menudo señala que no está preparado para hablar sobre economía cuando le preguntan. Pueden llevar a cabo las reformas de manera más fácil que un candidato de derechas. Es más complicado para alguien como Bolsonaro o Altmin combatir contra las corporaciones y los sindicatos. Es más difícil, resulta más fácil hacerlo para alguien como Haddad o Ciro Gómez. Pero esta es mi opinión. La opinión general del mercado no es esta. Ellos quieren a alguien muy comprometido con la reforma.